Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches a todo el mundo. Y a más huevos andan los tontos. Y a los demás compañeros que andan con nosotros. A noche. Buenas noches. Los tontos estamos aquí. Nosotros estamos aquí. Porque ustedes tienen tontos a mujer olvidado. Porque ustedes tienen el voto de la mujer olvidado. Y los tontos vamos a ser la mujer en tontos en voz, los tontos. Y nosotros vamos a hacer que las mujeres voten por nosotros. O todos estamos de culo y vamos a cagar a los tontos de riñones. Nosotros estamos seguros que vamos a ganar las próximas elecciones. Le damos gracias a la puta que nos dan el toto de confianza. Le damos gracias a la diputada que nos ha dado el voto de confianza. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Añeros, añeme, te limpio. Compañeros y compañeras de este municipio. Ustedes tienen el toto de la mujer olvidado. Ustedes tienen el voto de la mujer olvidado. ¿Y qué quiero yo? ¿Y qué quiero yo? Dice él. Yo quiero un huevo bueno. Yo quiero un pueblo bueno. Yo quiero un huevo grande. Un pueblo grande. Un huevo trabajador. Un huevo trabajador. Y yo sé que con el toto de la mujer olvidemos. Y yo sé que con el voto de la mujer eso lo lograremos. A los hombres que me perdonen. Si yo cago las sindicaturas, si yo gano las sindicaturas, el hueá de este culo no se queje, mañero. Le voy a sacar seguro para que no se queje, compañero. El hueá de una finca de chucha, una finca de choza, una finca de téntano, una finca de plátano, una finca de ñeme, una finca de ñeme, una finca de cuyo, una finca de rulo, una finca de cadáter. Y una finca de aguacate, porque toman con gato que se preocupa por los toros. Añel, añel, en este principio, compañeros y compañeras de este municipio, usted es la puta larga, yo sé que esta fiesta es larga, y ya yo voy a venir, y ya para concluir, juger en este principio, juger en este municipio. ¡Atingante, gr Aí!